Aquí nadie juega carrito, tú estás claro Y así Chamba, 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 chamba Canciones del Brasil Ejepilista Aquí nadie juega carrito, tú estás claro Cuando tú te alejaste de mí Y pensaste que yo te iba a buscar Pero mira que te sorprendí Porque no me afecta a esta zona Pero me doy mala vida Ando con la que yo quiera No me gasto la platica Y me dura la quicena Date cuenta que el resulto ganador Tú y yo Ando sola y yo ando mucho mejor ¿Por qué? Porque ahora ando con un par de amiguitas Que me hacen la vida fácil No me preocupo por nada Porque hacen lo que yo quiera Porque ahora ando con un par de amiguitas Que me hacen la vida fácil No me preocupo por nada Porque hacen lo que yo quiera Chamba, 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 chamba Ando vaginando desde temprano Y escogiendo pa' ver a quién llamo No demoro mucho Y la amanecida nos vamos Date cuenta quién resultó ganador Tú y yo Tú andas sola y yo ando mucho mejor Porque ahora ando con un par de amiguitas Que me hacen la vida fácil No me preocupo por nada Porque hacen lo que yo quiera Porque ahora ando con un par de amiguitas Que me hacen la vida fácil No me preocupo por nada Porque hacen lo que yo quiera Un loro piano Peño, pa' ver Yo no voy a vivir Y hay pa' ver Máhuatl que produce ¡Vamos, no hay de mente! ¡Uno, dos, tres! Ya no tengo una y ahora son dos Me equivoqué, la cuenta se me pedió Hice una suma y se multiplicó Y ahora muchas amiguitas tengo yo Más de una, 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 dos, tres, cuatro, cinco y cinco La vecina se programó y la cerca se devoló Porque ahora ando con un par de amiguitas que me hacen la vida fácil, no me preocupo por nada porque hacen lo que yo quiera. Porque ahora ando con un par de amiguitas que me hacen la vida fácil, no me preocupo por nada porque hacen lo que yo quiera. Ya no dejo una y ahora son dos, me dijo que la puerta se me perdió, hice una suma y se multiplicó. Y ahora muchas amiguitas tengo yo, más de una y dos la vareta tengo yo. Hasta la vecina se corrancó y de cerca se me voló, más de una y dos la vareta tengo yo.